Muy buenas tardes a todos, hoy 17 de febrero de 2016 Yo soy Marco Turra, estamos aquí en Radio Plantón Desafortunadamente no va en online, pero lo estamos grabando Pero hay siempre una ocasión y hay varios Radio Escucha que nos están escuchando por radio Soy Marco Turra de Italia, me gusta definirme monetarista independiente O sea, me he especificado a entender, ir muy a hondo sobre la moneda Sobre qué es y cómo funciona Y de hecho este es el programa Medios de Intercambio Porque es sobre el dinero, pero hacer entender que la moneda es sólo una de las varias formas del dinero No la única, esta es la trampa en que creímos Porque estamos en un monopolio tremendo Tremendo, y así que en un monopolio uno, ¿qué puede hacer? Puede subir el precio, porque no tienen competencia Así que la renta del dinero es cada vez más cara Porque es el único que podemos usar Y entonces sí que nosotros somos los endeudados Y los creditores es el sistema bancario, internacional Ya los bancos chupan en Italia, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil Es igual, son los mismos enemigos A pesar de estar divididos en diferentes equipos de fútbol Ya no lo llamamos Estado porque no tienen fuerza Empresas a alguien lo llaman, justamente Entonces hoy estamos dos días Del 19 de febrero Día internacional contra la usura Estos días se inventó el año pasado En el 2015 Porque el 19 de febrero era Y sigue siendo el cumpleaños de Pino O sea, Giuseppe Trezza Un querido amigo que vino a visitarme aquí en México en el 2013 Que pero en el 6 de noviembre de 2014 Falleció de cáncer Rápido, en solo 10 meses se fue Se fue físicamente, me quedó espiritualmente Sobre todo aquí en México Que visitó varios lugares Como la pirámide de Teotihuacan En Chiapas O Oaxaca La playa de Mazunte O en Morelos, Cuernavaca Tepoztlán El Rancho Alegría Ciudad de México Entonces se quedó un mes Julio 2013 Y entonces el año pasado Para recortar los 45 años de su nacimiento Decidimos, digamos, con él Porque espiritualmente está Hay que hacer algo por su cumpleaños Y entonces, desde el año pasado 19 de febrero Día internacional contra la usura Es un día fundamental, importantísimo Y claramente el sistema mismo no lo hace Claro, porque el sistema es propio usurero Porque la gente no sabe que es usura Cuando, claro que no lo sabe Porque es el secreto más grande que quieren esconder O sea, es el secreto de cómo funciona el precio De la renta del pesos mexicano O sea, hay que entender que los pesos mexicanos Son sí un dinero Lo usamos como dinero Pero también, para verlo bien En qué son realmente Es un papelito Es un papelito producido industrialmente Digamos, son grabados Grabados producidos industrialmente Y que están en el monopolio De la sociedad anónima Banco de México Sociedad anónima Inútil entonces que digan Que es del gobierno Chancelal Cuando hay algo que se pierde La pérdita está con el pueblo Las ganancias son privatizadas Y entonces, ¿qué hace el Banco de México? Presta El dinero, renta Presta el dinero al Estado mexicano Al gobierno Y de así, porque vi que estaba hablando Antes del programa Hablaban de deuda pública Y claro, deuda pública interna Y claro que existe Esta es la demostración Que los billetes Los boletos Aquí, los billetes Del Banco de México Son privados Porque si no No existiría una deuda pública Porque si Si el gobierno de México Fuera de verdad Dueño De su moneda Así que Es dueño solamente De la moneda de metal Donde está escrito Estados Unidos mexicano Pero en estos No se ve ningún En ningún lado Está escrito Estados Unidos mexicano Claro, porque es De lo repito De la sociedad anónima Banco de México Privada Desde 1925 Y entonces Porque Si el Banco de México Si el gobierno de México Fuera dueño de estos No existiría La deuda pública interna ¿Por qué no existiría? Porque Imprimiría su moneda Y la usaría Para pagar Maestros Médicos Arreglar carreteras Hacer servicios De transportes Cuidar el medio ambiente Digamos Todos los servicios Digamos Que no hacen creer Que el Estado Tendría que hacer Servicio comunitario Entonces no se endeudaría Imprimaría Sus billetes Billetes de Estados Y lo daría A las personas Que se lo merecen Como salario Esta es La cosa La cosa normal Y la cosa Que nos hacen creer Que funcione así Y no Es la deuda interna La deuda pública interna Exactamente El interés Es Que pagamos O sea La renta Que pagamos La Sociedad Anónima Banco de México Y la cosa Es que esta renta No es fija Digamos No es No es No tiene un interés Sencillo O sea Te presto 100 Te presto 100 mil pesos Al 20% Digamos Si son 100 mil Al 20% Son 2 mil Son 100 mil Son 20 mil Quitamos los miles Te presto 100 20% Son 20 Entonces Si yo te lo prestara Por 5 años ¿Cuánto sería? Uno calcula A veces Son 20 20 cada año Son 5 años 20 por 5 100 Me diste 100 Y te doy otro 100 Son 200 Bueno Y si fueron 10 años De préstamo Entonces Mira que Funciona exactamente Como los privados Los empresarios Rentan Toma un préstamo A los bancos comerciales Así que el gobierno Se vuelve Un normal Normal persona Que toma un préstamo Solo que el gobierno Lo toma prestado Al Banco Central de México Y los ciudadanos Lo toman prestado A los bancos comerciales Esta es la diferencia Entre el banco comercial Y banco central Entonces Regresando Le dicen Entonces fueron 20 años No 10 10 años Cada año Pago 20 Por 20 pesos Sobre 100 10 años Por 20 Son 200 Más los 100 Inicial Son 300 Y si fueran 20 años Si fueran 20 años 20 Por 20 Hacen 400 400 Más 100 500 Esto Esto se llama Interés sencillo O sea Que el interés Solamente Se cobra el interés Solamente Sobre capital inicial 100 Eso es la cosa Que no es que se desconoce Cómo funciona la usura O sea Cuando el interés No solamente Lo cobran Sobre capital inicial Que era 100 Sino que El sistema bancario Sistema crediticio Actual Cobra intereses También Sobre el interés Así que El primer año Al 20% Uno tenía que devolver 120 Y entonces Los malditos De los banqueros Que hacen El segundo año Te cobran El 20% Sobra 120 No sobre 100 El tercer año Que se ha vuelto 140 El cuarto año Que se ha vuelto 144 Te cobran El interés Del 20% Sobre 144 No sobre 100 El séptimo año Digamos El no El octavo año Te cobran intereses Sobre 298 El 11 Los 11 años Te cobran interés Sobre el año Antes que era Del 10 O que era 516 Entonces hay que entender Que Si tú Con el interés Simple Simple es Tú pagas cada año 20 pesos De los 100 Así que Como dijeron Fueron 5 años Han sido 100 Fueron 10 2000 Fueron 20 400 O sea 400 200 100 Son números bajos Y con un interés Muy alto Porque ya un 20% Cuando el sistema bancario Te cobra intereses Sobre los intereses Así que Cuando tú tienes que pagar Cuando ya han pasado 10 años Tu deuda Tú Lo que tienes que pagar Son 516 pesos En lugar de 300 En lugar de 300 Que más o menos Sigue el doble No, no muy grande Pero ya cuando empezamos A subir con los años Por eso es interesante Ver que este gráfico Empieza junto El interés es compuesto O usurero El interés es sencillo Los primeros años No son muy diferentes Luego Empieza un crecimiento Que llega a exponencial O sea El gráfico sube ¡Chum! Derechísimo Por arriba Porque si a los 10 años Era 516 A los 13 años Era 891 A los 14 Ya era 1070 Así que Después de 14 años Ya era 10 veces El capital inicial Que tenía que pagar O sea 10 veces más ¿Para qué? Así es En un ejemplo Si alguien Te presta 100 kilos De harina Después de 14 años Para ti sería Justo devolverle 1000 kilos De harina O sea Devolverle 10 veces más Lo que te ha prestado Y no termina aquí Porque después De los 14 siguen Ya llegamos A los Digamos 17 años Son 1849 Hablando De un capital inicial De 100 Llegando a los 20 años ¿Sabes ya De cuánto estamos hablando? De 3195 Ahí empiezan a entender Bien la diferencia Entre intereses sencillos Y intereses compuestos Porque hemos dicho antes Que después de 20 años Era 20 Por 20 400 Más 100 Que tenía Que me había prestado Tenía que pagar 500 Ahora Con el interés Sobre el interés Lo que uno tiene que pagar Después de 20 años Con un interés Del 20% Son de 3195 Estamos hablando De más De 6 veces más 6 veces más Y no termina Porque si llegamos A los A los 26 años Son casi 10.000 Y a los 27 Son 11.500 Esto se ha que entender Que nunca hay que endeudarse Y no solamente endeudarse Y no hay que endeudarse A largo plazo Porque lo repito A 5 años Le intereses No había crecido Después de 5 años Era 200 207 Era el doble En lugar de De 100 Si Si uno pagaba 300 En lugar de pagar 200 Después de 10 años Uno pagaba 516 En lugar de pagar 300 No La diferencia Es el doble Pero no es Que ya es bastante Pero no estamos hablando De 6 veces 10 veces O 100 veces más ¿Cómo pasa después de De 26 años? 100 veces más Lo repito en el ejemplo Claro Si alguien te prestó 100 kilos de café Después de 10 De 26 años Tú tienes que devolverle 10 mil kilos de café Parece normal O sea O sea No puede ser Tú me prestaste 100 kilos Y yo tengo que devolverte 10 mil kilos O sea No 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 puede ser Normal Se llama Intereses Sobre intereses Y de hecho La ley Lo impediría La usura Lo impide Pero en la práctica Lo siguen haciendo Por eso Los bancos Se apoderan De Tierra Casas Carros De todos los objetos De la gente Que se endeuda ¿Por qué la gente Se endeuda? Pidiendo un préstamo De 100 mil euros Como 100 mil 100 mil Y luego Tiene que devolver 10 mil No Un Me he hecho bola 100 Más 100 100 mil 10 Mil 10 mil pesos No No 10 millones De pesos Esto es la diferencia Uno se endeuda Con 10 Con 100 mil Y luego Después de 25 años Tiene que devolver 10 millones ¿Están entendiendo La locura La absurdidad? O sea Y esto es como Los bancos Desde siglo Operan ¿Han entendido? ¿Por qué? Porque hay muchos Falsos amigos En internet En youtube En el facebook Que han hecho la culpa A los bancos Pero solamente La echan Por el hecho Que prestan Que prestan Dinero Sin tenerlo O que lo crean De la nada Y estos Hacen ver Que es un problema No El problema Es más allá De esto Muchísimo Más allá De esto Es el precio De cómo Lo prestan O sea A pesar que Lo tengan O no lo tengan O sea Es ratero De la forma Más Más ejagerada Te presto 100 mil pesos Y tu hijo Ponémoslo así Después de 25 años Tiene que devolverme 10 millones De pesos Es claro Que el banco Se logra chuparte Tu casa Tu terreno Todo Y que tú no logras Pagar estos Y entonces Tienen que Quebrar Fracasar Y entonces Por eso Los abogados Uno podría Legalmente defenderse También logran Pero la gente Tiene miedo Sobre todo No tiene Para empezar A hacer una causa A pagar el abogado ¿Por qué Si hay abogado A los cuales No le permiten Pagar con tarjeta De crédito ¿Por qué Sabes que luego Podría demandar El banco Y no pagar La deuda Diciendo que Esta es susura Y no No está concebido Entonces La gente Se queda endeudada Y de muchos Millones De 100 mil ¿Cuándo podría No pagarlo? Podría no pagarlo Infórmese Con abogados Usted tiene derecho De no pagar Estas Es una trampa Es una estafa Es una total estafa Por eso Es el día internacional Sobre la usura Hay que Que todo el mundo Se entere De este fraude Tremendo Estafa Robo Robo No es más robo Robo Criminal Criminal Claro Porque Te presto 100 mil Y le pido 10 millones Después de 25 años Y la posibilidad De legalmente Superar estos Así que Así que Los invito Viernes Este viernes 19 de agosto 19 de febrero Aquí en el centro De Oaxaca En el restaurante Italiano Le Campane De Rino Y Giovanna Rino es un amigo Italiano Este restaurante Se encuentra En García Vigil Entonces Todo el mundo Sabe dónde está García Vigil La paralela De Macedonia Alcalá En la esquina Calle Bravo Entonces Muy muy cerquita De Santo Domingo Estamos hablando Dos cuadras De Santo Domingo Entonces repito García Vigil 403 Tiene puerta En las dos entradas En García Vigil En calle Marco En calle Bravos Entonces este viernes A las dos de la tarde Y Es Ahí Libre No hay que pagar nada Si alguien quiere un café O se quieren comer Después de las tres de la tarde Pero Entonces le repito Esto Vamos a hablar Vamos a hablar ahí Hacer esta charla De bancos Y usura Porque la gente Tiene que entenderse Cómo Cómo fácil Cae en la trampa De Electra Cómo fácil Cae en la trampa De Electra Porque compran algo Que vale mil pesos Y luego Por el atraso Del tiempo De pagarlo Lo pagan Diez mil Diez mil Estos Con un interés Después de catorce años Pero Creo que Electra Maneja Tazo más alto Del veinte por ciento Anual Porque también Es importante Calcular estos Porque cuando te dicen Ah es el un por ciento Semanal Es criminal Criminal porque Como le repito Como le he dicho antes Ellos cobran Intereses Sobre intereses O sea El un por ciento Que cobran a la semana No te lo van a cobrar Sur los mil pesos Que te endeudaste Después de cuarenta semanas El un por ciento Te lo van a cobrar Sobre cinco mil pesos Que ya se ha vuelto Así que no hay nunca Que Que tomar una deuda O sea Luego Vi Porque recibo también Publicidades de Italia Te invitan A endeudarte Para ir a vacaciones Para comprar un carro Para Comprar una casa ¿Cómo se estas Y la llaman Inversiones ¿Cómo se esta deuda Te portaran dinero? O sea Lo más loco Que uno puede hacer Endeudarse Para comprar Para comprar un carro Para comprar una casa Porque No tienen el dinero Para pagarlo O sea Tiene sentido Endeudarse Para hacer una actividad Ok Yo me debo De diez mil Pero con esto Compro una licencia Abro un restaurante Pago la renta De una tienda Y Así que estos diez mil Me van a render Más de los diez mil Pero endeudarse Pero endeudarse Para comprar algo O sea Lo vas a pagar Muchísimas veces Más caro De lo que piensas Por eso Si no tienen dinero En la cartera No compren nada Absolutamente Nada Si no tienen dinero Para comprarlo No lo compren Pero claro Ahí entramos Si uno La gente Tiene deuda Entonces ¿Qué hace? Se endeuda Más para pagar Su deuda Este es un círculo Donde uno Nunca podrá salir Y en este túnel En este túnel De la deuda Siempre más grande No han caído Solo las personas Normales Con caro Con todas las publicidades Que la televisión Radio Misma escuela Universidades Te hacen En deuda Todos el mundo Son endeudados Han caído En esta trampa Los estados Y el ejemplo Más reciente Es Grecia Cada año Grecia Para salir del problema De la deuda Que era de 80 mil Millones de euros ¿Qué ha hecho? Ha pasado una deuda A 100 mil millones De dólares De euros Esto no va a resolver El problema Es agotizarlo Hacerlo más grave O sea Yo tengo un problema De deuda No puedo aumentar La deuda O sea Tengo que cortarla Ya decirle Ya no te pago Ya quiero cerrar Esta deuda Porque no No me sirve de nada Porque el año después Dos años después Diez años después Sigo en el mismo problema No el mismo Mucho peor Estoy con el problema Más grave Entonces todos los sacrificios Que he hecho Para pagarte los intereses No valen de nada Ah porque el sistema Ah cuál es el sistema bancario Es que Los bancos No piden El dinero A los gobiernos No piden Todo el valor nominal Solamente piden El préstamo O sea O sea Cuando crean Cien millones de pesos Y lo prestan Al gobierno De México Al diez por ciento Diez millones Tienen que devolver Un millón O sea Tienen que devolver Once millones Pero el banco Se trata y dice No, no, no Tranquilo Págame solo Los intereses Claro Con estos Es como Ustedes En lugar De una mesa De pagar una mesa La rentan Es que Es que Es que Es que la Es que la renta Claro tiene Mejor negocio Rentarla Que venderla Pongamos el precio Una mesa Mil pesos Ok Tú puedes rentar La mesa Tú puedes comprarla Mil pesos Ya Y con esto Ya tiene tu mesa Pero es que Te la venden Y dicen No, no, no Mira, mira Te la rento Más fácil Te la rento Diez pesitos al día Ah Y dice Ah, ok Va bien Diez pesitos al día Bueno Uno empieza a darse cuenta Pero ya El primer mes Son treinta días Son trescientos pesos Después de cuatro meses Si es un interés Es sencillo O sea Una renta Que no sube Diez pesos Por cuatro meses De treinta días Ya son mil doscientos pesos Entonces Te es más conveniente Comprar Esta mesa En lugar de Y no Pero ¿Cuál es el problema? Es que La conveniente En este caso Hay que verla Por el banco Por el banco Es más conveniente Rentarte el dinero O sea Por la tienda Que vende Que produce mesas Es más conveniente Rentarte la mesa O la silla Imagina cualquier cosa Que en lugar de Te comprarla Tú Solamente paga La renta Y es una subletez Pensar de pagar De rentar Una mesa Que te va a durar Años De rentarla Diario Diez pesos O sea La lógica Es solo Para lo que Te la rentan Por el dueño De lo que fabrica La mesa Y la silla Y de lo que fabrica En este caso La moneda De pesos Esto es el engaño Esto se llama Usura Esto es el robo Porque la usura Es una renta De la mesa O de la silla Cada día Más cara Es algo Que no se puede creer ¿Verdad? No se puede creer Que estamos viviendo Bajo un tal Crimen Un tal robo Y que Universidades No digan nada Escuela No diga nada Y quien Sobre todo No diga nada La santa religión La santa religión No critica Nada de estos Nada de la renta Con interés Sobre interés Nada de la usura ¿Por qué no critica Nada la iglesia Sobre estos? Porque la religión La iglesia Es un instrumento De los banqueros Han sido creados Después Han sido La moneda De metal sur Que antes De Jesús Han sido creados Antes Y han sido creados Para dar un respaldo Sagrado Divino Divino Al pedacito de papel Así que El pedacito de papel El grabado industrial Del Banco de México No solo tiene valor Por ley Valor numismático Sino la iglesia Sino la iglesia Dice que tiene valor Y no solamente Lo dice Lo practica Te pide Cada domingo Que va a misa Diez pesos Una misa ¿Cómo la paga? En pesos El bautizo El bautizo Pesos La boda Pesos El diezmo El diezmo Pesos Pesos y pesos Entonces El negocio Entre banco Iglesia Y estados Son unidos Así que De nada Sirve Que el papa Francisco Critique El estado Las cosas Cuando son parte Del mismo negocio Son parte Del mismo Bend El mismo Criminalidad Organizada Si Hay que llamarla Exactamente Criminalidad Muy bien Criminalizada Que ya tiene Sus leyes Como aquí en México El artículo 117 Que impide A los estados De acuñar O de imprimir Su propio papel En moneda Estos Ellos se defenden Defenden su monopolio Ellos quieren ser Los únicos Que pueden prestar Dinero Los únicos Que pueden prestar Dinero Claro Porque si pudiera Otra gente Prestarlo Chances lo prestaría Sin usura A un interés Más bajito O sea Esto estamos hablando Y entonces Y de nada Y al contrario Echarle la culpa Al narcotráfico Y a la corrupción Es exactamente La mejor forma Para confundir Distraer Y seguir engañando A la gente Claro Porque tú mismo Para no ser descubierto Tu sistema bancario Internacional Para no ser descubierto Crea otras cosas Echa la culpa Matar a la gente Torturarla Y quemar todos Y quemar todos Libros Y cosas Claro Para que Para que Pasara solamente El oro Como dinero Porque el cacao La sal La semilla La pluma Todo Ha sido dinero En el pasado No es que El invento del oro Es el invento De la moneda No El invento del oro Es el monopolio La dictadura Del oro Sobre las otras formas De dinero Tiene que ser claro El oro No ha inventado Nada Al contrario Han usado Dar valor Al oro Porque el oro No se ve Está bajo la tierra Y no es fácil Transformarlo Entonces Es un crimen Perfectamente organizado Totalmente organizado Que tienen su ley Es su constitución Su universidad Es su escuela Las universidades Surgen Para formar Eclesiástico O sea Son propio Son Son escuela Para formar Personas Que la entienden Que te siguen Engañando Haciéndote creer Que son los hijos De Dios Los únicos Intermediario Cuando cada persona Es Intermediaria De Dios Cada persona Es su propio Dios Su propio profeta Esto tienen que entender Por eso Cada persona Puede hacer Su propia religión Su propio dinero Porque Hacer un papel Y decirle Que le da valor Es de un hombre Que le da valor Así que Entérense de estos Porque Les repito Los precios Estos Es el problema De México Claro Un poquito De narcotráfico De corrupción Hay Y hay bastante Pero Han sido creados Con intención Propia Para confundir A la gente Para que la gente No se entere De que es ilusura De que es ilusura O sea Cobrar intereses Sobre intereses Chances para que sea Más práctico Porque ya en Italia Hay movimiento Pero ahora Le está cayendo Más el 20 Cuando la gente Cuando se están enterando Que el Estado Te está cobrando Liva Sobre Liva O sea Uno O sea No tiene sentido O sea ¿Cómo puede cobrarme Liva Sobre Liva? No Y entonces Está funcionando igual No están cobrando Intereses Sobre intereses No es Es un Es una estafa Esto Se puede prestar dinero Con intereses sencillos Como le estoy diciendo Después de 20 años Un préstamo del 20% Son de 400 pesos Más los 100 iniciales Son 500 Es normal Es justo De una forma Dar un interés También quien te presta 100 kilos de harina Después que le devuelve Los 100 kilos Le añade Algunas cosas Puede ser otra farina Puede ser O sea No estamos No estamos criticando El interés Estamos criticando El precio Extremamente alto De este interés Pero claro Hablando de papelito Que no costa Prácticamente Nada hacerlo De verdad Tiene razón El TUMIN En prestarlo Gratuitamente Sin ningún interés Sin ningún interés ¿Por qué? Porque el dinero No crea nada El papelito aquí El TUMIN No crea Solo un facilitador Del trueque Entonces tiene que caer Bien Bien La Concientizar sobre Que el problema Viene del medio De intercambio Porque si los medios De producción Están en pocas manos Los medios de producción Están en pocas manos El medio de intercambio Que aquí en México Se llama pesos mexicano Que allá en Europa Se llama euro Que allá en Estados Unidos Se llama dólar El medio de intercambio El medio de intercambio Está en una mano En Estados Unidos Federal Reserva Americana En Europa Banco Central Europeo En México Banco Central de México Pone música Que llega una llamada Seguimos En ratito Regresamos Hugo Estoy en la radio En vivo En radio Ya puse la música Estoy aquí en radio Plantón Ya mandaré tus saludos Como vas a venir Claro Estoy en el programa Está loco Estoy en el programa A las 12 No ha leído el programa Es claro Banco de Usura De quien será Ah no Por favor Por favor Por favor Los alumnos Bien bien Estoy preparando la turnia Porque viernes Doy la charla aquí Sábado en el DF Y domingo en Ah Espera que estaba grabando Espera